Un saludo cordial a todos los auditores. Hoy hemos llegado al último mensaje de este tomo de Alimento Diario, cuyo título de esta semana es La Bendición del Hijo, Redención y Encabezamiento de la serie Nuestra Misión es la Edificación del Cuerpo de Cristo. Vamos en el volumen 1. Dios te escogió. Semana 4, día domingo. La lectura bíblica de hoy está en Salmos 110, versos 1 al 3. Y el verso de oración también está en Salmos 110, versos 3. Disfrutemos juntos leyendo este versículo con oración y en el espíritu. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Señor Jesús, amén. Tu pueblo, tu pueblo, amén. Se te ofrecerá voluntariamente, voluntariamente, amén. En el día, en el día, en el día de tu poder. Aleluya. En la hermosura, en la hermosura de la santidad. Señor Jesús, desde el seno, desde el seno de la aurora, tienes, sí, tienes tú el rocío. Tienes tú el rocío de tu juventud. Te alabamos, Señor, por este versículo. Te honramos esta mañana por darnos nuevamente tu palabra. Gracias por hablar con cada uno de nosotros para transportarnos a la esfera del espíritu. Amén. Hoy presentamos, nuestra vida está destinada a luchar por la voluntad de Dios. Salmo 110 dice así, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Versículos 1 y 2 de Salmo 110. Sion era la fortaleza de David, el lugar que representa a aquellos que luchan por los intereses del reino de Dios y que también los defienden. Gracias a Dios, hoy muchos han sido despertados a luchar por los intereses de Dios, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Aquellos que luchan, así como Sion, serán los encargados de hacer que Cristo reine con su cetro de poder sobre toda la tierra. El próximo versículo continúa así. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. En la versión King Jane actualizada, leemos de la siguiente manera. Tu pueblo se presentará generoso en el día de la convocación, en los montes santos, más numerosos que gotas de rocío en el seno de la aurora. Tú tendrás tus ejércitos de jóvenes santos. Salmo 110, verso 3 Este pueblo aquí se refiere a la iglesia, que respondió a la convocación de Dios en el momento de la aurora, y se ha presentado como un ejército que lucha en favor de la voluntad de Dios. En esta etapa final de la historia de la iglesia, el Señor desea contar con jóvenes maduros, con colaboradores y adolescentes, incluso con los niños. Todos ellos juntos formarán un ejército de jóvenes santos. Vemos que el deseo de Dios es de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios, capítulo 1, verso 10 La palabra dispensación en griego es oikonomía, que se relaciona con el plan de Dios e incluye la elección y la predestinación del Padre, y la redención y el encabezamiento del Hijo. Todo eso partió de la voluntad de Dios. El Hijo planeó, ejecutó y está ejecutando la voluntad de Dios. Desde la creación, Dios contó con la ayuda del Hijo, que trajo a la existencia al hombre, en la ventana del tiempo para cumplir su voluntad. Aunque Dios no tenga la limitación del tiempo, Él creó y puso al hombre en esa ventana. Pero, ¿cuál es la finalidad del tiempo? Fue creado para que el hombre viniese al mundo. De nada sirve, no vale la pena que el hombre se esfuerce por viajar a otros planetas, porque la voluntad de Dios se cumplirá aquí, aquí en la tierra. El tiempo tiene un comienzo, pero también tiene un fin. Y nosotros vivimos limitados por este. Pero Dios también puso en el corazón del hombre, ¡Aleluya! La eternidad, lo cual es muy significativo. Pese a que vivimos en el tiempo, en nosotros hay algo que clama por aquello que es eterno, y que se relaciona con la voluntad de Dios. Esta es la razón de nuestra existencia, ejecutar la voluntad eterna de Dios. Dios desea obtener en el tiempo, con base en este cuerpo terrenal, algo eterno, algo espiritual, divino y también celestial. Para Dios nosotros somos como capullos, donde Él gesta algo divino, celestial y espiritual. Por tanto, amados hermanos, queridos auditores, el tiempo sirve para esa finalidad. Concluiremos con un pasaje del capítulo octavo de Romanos. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que está siendo gestado en nosotros tiene que ver con la gloria, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Cuando este proceso de gestación concluya, los hijos maduros de Dios serán manifestados. Romanos capítulo 8, versículos del 18 al 21. Ese será el momento en el que Dios y el hombre podrán vivir unidos para siempre. Y el tiempo habrá cumplido con su utilidad, pues después del milenio, que será el reinado de Cristo y sus vencedores en la tierra por mil años, nosotros seremos insertados, aleluya, en la eternidad. Queridos auditores, todo este proceso trae consigo sufrimientos, pero al final habrá valido la pena, pues todos nosotros, después que nuestro espíritu y alma sean llenos de gloria, también seremos glorificados en nuestro cuerpo, seremos completamente insertados en la gloria del Padre y viviremos esa gloria con Él para siempre. Señor Jesús. Amén. Alabamos al Señor por la palabra de hoy. Gracias por esta conclusión maravillosa que es vivir con Él para siempre en su gloria. Pregunta. Pues entonces, ¿cuál es la finalidad del tiempo? Amados auditores, que todos tengan un fin de semana lleno de felicidad, lleno de alegría, lleno de la gloria de Dios y de muchas bendiciones. Amén.